va que esta, va que si la dinita yo la dinita yo la dinita si veo y mami yo monta de canales si es yo miro yo a veces si miro los de nosotros y a mi me da risa que yo los pongo en el tele por ejemplo el dia de mañana en uno o dos videos yo los veo en el dia y a veces cuando Maynard entra a youtube como ya esta programado va y si vos no te aburriste estas viendo estos vayas con ellos y los primeros que sale en la tele son los videos de nosotros como ya lo he estado viendo igual que hay en la casa programado claro que yo no voy a viajar porque yo si los dejan y los de suscritos están y que pasa me la pelicaste en una puerta salgo la voz desando es que fíjate que cuesta porque a veces quiero dejar a uno yo lo quiero dejar bien pero siempre sale uno con la boca abierta o la puerta de izquierda y vos me vas a dar la razón cuenta con la de la teta y de la kene si bien si sale bien una la kene sale y esta como bien así y a veces uno quiere y no de alla como ahi como yo no soy y como te digo a mi yo me yo me complico bastante me complico mira ojo lo quita el pez va a ver todas las nalgas enseñaste pues si yo me complico bastante con la portada porque a veces lo quiero dejar bien pero siempre sale uno que sale bien dormido con la boca abierta o haciendo cara fea y la otra vez que me la pelicó que yo salgo en el manquito jajajaja igual que a la teta la teta varias meses la he salvado pero no como me he dejado unas veces en las fotos de Claudia vos no a veces hasta yo me voy a ir risa cuando me vienes a Claudia en la pantalla ya yo no puedo dejarlo y yo piense que es como cuando no a veces uno les busca para que salga más o menos pero siempre se siempre sale más de alguno con la cara así o no no andas este esperando una pose que y el niño ya le entran también hijo mio tráigame eso pues si no pero es bien divertido damele mi miro damele mi pegoste gracias Pachis Pachis esa es mi otro silencio esa gran camisa no se la puse y yo pero yo no tengo camisa verde y yo le busque tenes hambre verdad? alla hay yogurt si queres y como a mediodía me comí pedacito de pollo y sopa va entonces este allí una sascriptora yo creo que vieron que me mando a regalar una hoja bonita por cierto entonces o como se usa eso? 4 4 4 es como una cacerola calienta más fácil más rápido todo es una cacerola una cacerola una cacerola es una así comprarle su mamá mire 80 80 va a hacerse como 80 y algo 80 y como 82 si por esta me la mandaron a regalar que puede ser ahí en ella? todo aquí esta en la despensa la compro o no? pescado alita hay en la maxi porque la Dora Brand si de todo se puede hacer una que? jose también si me dice la cafetera la única que la Dora Brand compren de las que son directas de las que son que no son como cafetera es el solo el cuchumbo nomas que solo se le cambian ajá que no le tienes que estar no le cambia filtros mi vida que buscas viejo ahí no hay nadie mi vida ajá que bonito si? aquí es bien bonito el atardecer como se ve allá mamá? para estar allá afuera mira nada que bonito se ve a vos que te gusta grabar eso el atardecer nada manda a ver mira que me gusta el atardecer a vos que te gusta grabar eso no se siente aquí en Claude cambiemos 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 que rico que rico que rico que rico que rico porque no sale un ratito si? imagino que usted aquí no sale bien salgo pero no salgo mucho salgo más por allá bueno tiene razón también porque solita aquí nada casi no salgo por este lado acá y no salgo aquí ve con la gente me pusieran a platicarme hacer algo en aire acondicionado hay pegagador no pero aquí si casi a esta hora siempre está así llegando la tarde ajá siempre se pone así la oración de la bandera va a cielos de púrpura y de oro ajá bonito bebé es que el mundo bonito va mucho ahí la naturaleza es bonita yo se me ha dado todo perfecto y pensar que uno lo tiene que dejar ay eso es lo que me da poder si? eso es lo que cae en mano si? si quisiera ser para siempre si yo no quisiera ser para siempre yo sí quisiera ser para siempre yo creo que todos quisiéramos ser para siempre pero lastimosamente no se puede la verdad no podemos es algo que es algo que la muerte la dejó Dios y la E la sufrió y no y creo que nadie la quisiéramos nadie 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 queremos la muerte diablo a ver buscar el animal apestoso yo la muerte no ella estaba viendo vos la ahora me echa el video del tico me andaba dando un turn por la casa el video del tico se echó al tico se van a echarlo papá y la guapa es la mera mera ahí miren pues miren pues esta rico viejo me echaste al tico la olvide ah pues si pero no se enoje guapa y a la bella la mera mera ahí la 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 tica la tica no pero no pero bien bonita esa casa si me encanta me encantan las puertas de vidrio que le he puesto ala que ni eso va viendo de tico oye la casa la casa la casa del picoro ahí debería ser no está bien bonita la casa esa está bien bonita le he hecho el diseño mucho bien el baile mañana aquí solita usted eh hey esta bueno para venir a hacer una pista de baile ahí miren no no aquí va a arreglar aquí y poner como una una volada roja aquí ve y arreglar aquí y a bailar allá oye y besito 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 la bola la celebral pero quitaré la cubeta Karodo jajajaj que bonito se me va quebró que bonito a que bonita se me va quebró parpamado ay que bonito se me va quebró no hombre no hombre no es que abajo tiene un volado para que no se me metan pero fíjate que aquí siempre ventila el viento aquí siempre está así es muy raro que esté caliente como carros motos gente casas todo va a subir de arriba a la que a la de la corriente bien pero poquitito pero de cual hecho viene el ver señoras y señores como cuando te tiene que ir pero te dice como no tengo nada eso es despacio no es del todo eso despacio sin mejor haganlo aquí si quieres en la cacerola ajá es que eso es con tiempo y ahí tiene el tiempo grosera ya de allá el grosero no no pero si ah chefe no que dice que vio a la llave hágale no que dije no que no que ni yo no lo dejo entrar a las 10 de la mañana si terminamos a las 10 de la mañana otra vez los dientes los dientes los tienen 22 el 22 22 22 22 porque como yo estaba bien mal el sábado ese día que me tocaba la cita le llamé al doctor y le dije que no podía ir porque le baja lleno de saliva tanto entonces pero cuando le van a poner los de aquí abajo es que me los iban a poner el 55 creo que fue la cita de este ajá pero me la cambiaron para el 22 entonces al 22 van a poner los de abajo sí y y i i Sí, acá.